Sí, bueno, primeramente gracias por la oportunidad, agradeciéndole a Dios que nos ayudó ya a ganar el partido, bueno, por tanto un granito de experiencia, ¿no? Como siempre el equipo, San Felipe, la familia, que hoy logramos sacar los tres puntos, que sumamos ya 19 y estamos arriba. Qué linda barra, apoyándolos siempre desde afuera, alentándolos. Sí, siempre la barra nos acompaña cada partido, cada noche, y eso es una motivación más para el equipo, para poder ganar todos los partidos. Muchos jugadores de experiencia en tu equipo, también mucha juventud, también, como dices tú, el talento, y ustedes también, la motivación y también lo importante, la definición de los goles. Sí, como siempre, dándole la oportunidad a los jóvenes, que se vengan más que todo a divertir y aprendan un poco también de la experiencia, y nada, contentos por los goles, los compañeros, buenas definiciones, y ganamos, lo más importante. Éxitos para el siguiente partido. Muchas gracias, saludos.